bueno mi gente otro videíto más aquí con dina blog 503 les saluda mi linda gente chula y preciosa y aquí andamos mi gente enseñándole a usted mira estos palos parecen parecen como como con palos de jocote mira qué bonito pero aquí creo que hay vaca tina porque mira y hay cerco mirar y vaca me vaca pero aquí no es el signo que no aquí yo creo que son como le tengo miedo tengo miedo está medio día en punto de estar viendo que tiene miedo hombre se ha valorado saludos a la gente que te permite pero ni siquiera la calle no aquí no es empedrada que es como las calles hasta la vaca bota la vaca loca la vaca lo que tenía puede la canción la vaca lo la tiene dos patas y tiene cola así es no la vaca loca la vaca lo la llama y aquí tenemos permiso entrar bueno nosotros como andamos somos chute donde quiera los ampamos con tal de ver algo bonito ahí andamos ahí anda la dinablog metida para de chute pero ya anda es que como yo el pesquizador no me gusta quedarme con las ganas de mirar cosas bonitas para el recuerdo gente para el recuerdo porque cuando ya sea bien viejita cuando ya sea bien viejita ahí me voy a mirar yo era como era un pueblito un lugar de gente visitor dice para allá pero y yo aquí sólo está la vuelta este verbo y tierra enseñándolo la planteando la tierra que nosotros allá en el salvador no podemos comprar ni un poquito de tierra porque porque cara y no hay nadie le quiere vender y aquí planteando los de grandes terrenales y ya es donde llegar a esta calle allá usted quiere devolvamos los niños no no me dio miedo pero yo no le miro fin y no lo va a llevar a un lugar aquí no se miran a la vaca si ya yo mire la vaca por eso pero no será será que venden que soy cuajada y venden que soy cuajada vamos no pero este hombre que va a entender les recomiendo este viaje más para allá porque yo tengo miedo pero con este carro que va para allá será que va de mirando igual que nosotros de chute porque si vivía aquí ya la ya lo jodimos como dice allí hay hasta aquí es salida y allá es parqueo dice con par caminando y que tenemos que andar ve y qué opina usted vamos mejor porque mira vi que vamos a hacer ahí solo mirar yo creo que mejor démosle démosle patitas para que te quiero para la casa si vámonos para casa mejor porque ya no gente ya no sabemos para dónde vamos aquí vamos a seguir este carrito que vamos llevamos hay verdad digámoslo porque aquí no se mira nada o este gran vergo de terreno gente aquí realmente la verdad honestamente lo que no me parece que no hay señal no sirve no me dice por dónde voy ah pues no mi gente acompáñalos aquí en esta en esta en este caminito que vamos a ver si encontramos salida o los perdemos pero usted ya sabe que con dinablog le damos buena información así que este caminito no se lo vamos a recomendar oiga esto no lo vaya usted a seguir al menos que usted quiera también venir a caminar a manejar por este lado ahí estaba la granja dinería para la granja pero nosotros no quisimos pasar la granja porque por qué no nos pareció esta calle pobrecito este carro va sufriendo va desde el pedregue bolsero pero ya llegamos a la calle ve ya estamos la pavimentada hoy si ya 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 pues no gente vamos a ir recomiendo hoy si recomiendo gente no era eso era fue el show era show gente no era real vaya aquí vamos a ver qué bonito ver el campo gente miren ya está enverdeciendo todo pero no como en las películas ya no hay señal y todo eso y así se da no había señal pero ahora sí ya no nos recomendamos mirar estos puestes de luz donde son todavía de madera así eran los del salvador antes ha de haber parte que ya no porque ya lo cambiaron a los de cemento a los de a los de hierro sin calum no sé cómo se llaman pero hay también pero lo bueno que llevamos ese carro adelante no porque las películas de nueva york así es que anda lejos de carnada una granja de verdad que vale la pena ir a ver y decía parqueo por ahí ahora y podemos regresar si quieres sí sí porque yo quería comprar si había ya había queso guajada si regresemos que ya sabemos de que no nos da miedo si mira y hay un puente de 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 madera no sé de qué diablos es pero mire será que ahí lo vamos a pasar no vamos si quieres la dejo aquí Dina porque camines no friegue ahí me comen me hacen no ve no pasar no hombre no 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 ahí me cazan me me comen no no vamos lo mejor no sí porque ahí sí hay si era si era pero ya lo hicimos para la gente para el público Dina el público ahora va a tener valor de ir al parqueo y después a ver que hay salida ajá porque cuando uno no sabe vaya ahora ya van a decir no si Dina blog 503 se perdió también pero pero no pasó nada fueron como los dos segundos y ya ya estaba la salida porque hay una muchacha corriendo y hay un señor ya 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 también y aquí ya entramos al pueblo y ella mira corrido y qué es eso que lleva atrás una gran table quizás porque no creo que es el teléfono el teléfono pues puya está grande volando bueno bye muchacha un gusto de haber venido a tu pueblo ya lo vamos aquí vamos mi linda gente no se olvide que Dina blog lo llevó a ese lugar le enseñó cómo ir a ver una granja un lugar con mucha historia le hemos enseñado mi gente entonces no se pierda ni un video de Dina blog 503 para que usted sepa de qué le va de qué de la consecuencia de lo que le vamos hablando porque si no usted no lo va a atinar si no ha mirado los videos de los anteriores no lo va a atinar de qué diablos va hablando esa gente va a decir usted pero si usted lo lleva a la secuela de video tras video ya sabe de lo que le hablamos mi linda gente chula y preciosa y amada me trago café a mediodía en punto porque usted sabe que aquí uno en la usa a toda hora se harta café verdad me trago allá también en allá también en los cantones café negrito de café toro café oro era algo perro aquí y es que no hiciste el stop hasta perdida voy yo ya ay mi gente no entera ahí ay Ana que ya calle ajá mira había hasta un volado y qué diablo es eso vamos a ver a ver qué es eso otra vez venimos a salir al mismo lugar ajá cabalbo y por qué vos y eso no lo miras pero aquí vamos bien tina vamos bien vamos bien vamos bien no tenga miedo mi gente no tenga miedo aquí aquí vamos bien y aquí a dónde venimos a salir mangro al mismo lugar pero venimos a salir pero pero vamos bien jaja al mismo lugar de los videos anteriores ahí venimos a dar no diferente pero usted ve que el público allá no están los palitos de flores no por eso al mismo lugar no hemos venido a dar por eso la gente hoy va a conocer ya para que no tenga miedo al mismo lugar hemos venido a salir de aquí lo fuimos y aquí lo volvimos a traer mira pero ya la gente ahí vamos de vuelta ve la gente hoy va a darse cuenta pero para que veas que yo si ando centrada en lo que ando haciendo esos arbolitos ya acabamos de de aquí lo fuimos vaya hay también y volvimos a llegar gente pero aquí vamos hoy sí creo que hoy vamos de salir donde fue que entramos por andar de tontos jajajaja de pesquizones de chute hay que por eso mira de ahí nos fuimos de este poco de florcita bien bonita y ahí vamos aquí venimos a salir lo bueno que hoy sí aquí venimos hablando de los pocos de leña de repente el rótulo que decía ajá la granja de snowwear no sé qué ajá por eso y volvimos a salir al mismo lugar no pero hoy sí hoy sí creo hoy póngase bien las pilas vele bien el ojo de que no lo vayamos a perder yo le dije vamos a pasear a ese lugar y la llevé pero nos dio miedo de entrar a ese lugar pero ya el público que quiera entrar ya sabe que que si ve ese rótulo y quiere entrar ya sabe que está tranquilo no